La revista especializada El Economista, de Grupo LPG, celebra 16 años abordando temas macroeconómicos, financieros y de negocios a nivel regional. Desde 2005, El Economista surgió como una apuesta y un compromiso editorial con sus lectores, iniciando con un suplemento inserto en las páginas de la prensa gráfica. Dos años después, amplió sus fronteras en toda Centroamérica gracias a la visión del presidente de Grupo LPG, José Roberto Dutriz. Gracias a ustedes por el tiempo y atender a nuestra invitación. Le teo nuestro agradecimiento a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en esta mañana, deseando que esta llene sus expectativas y en general a los lectores y anunciantes de nuestra revista por hacer posible este esfuerzo periodístico de contenido especializado, avance en la construcción de su segunda década. Como parte de esta celebración, se realizó un foro que contó con la participación de Guillermo Bueso, presidente de Inversiones Atlántida, Aymes Enman de Grimaldo, presidenta ejecutiva de Banismo, Ramiro Ortiz Guardián, director de Proamérica Regional y el especialista Pablo del Valle, del Cluster Head para City Centroamérica y el Caribe, quienes analizaron el panorama económico actual, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.